No temas hijo mío, no soy yo vida y salud. Tercer capítulo provincial, quinta aparición guadalugual. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 16.9 Después de un largo trabajo de análisis, se lleva a cabo la presentación de los proyectos que tracen el camino espiritual, apostólico y comunitario de la provincia. Unámonos en oración.